Todo el territorio nacional, aquí estamos, Sixto, está Lorena para dialogar con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Sixto, Lorena. Un saludo personal para usted, a todo el equipo y a todos los que están siguiéndonos a través de este medio. Gracias, defensora, como siempre, por su tiempo para la audiencia. El tema principal, hay muchísimo sobre su trabajo, pero nosotros estamos interesados en algo que nos preocupa. La justicia, la impunidad, más parece impunidad que justicia. Más de un año que han ocurrido hechos violentos, muertos, heridos, detenidos, torturados. Ayer, bueno, se conoció sobre la imputación de un general, pero no solo es él. Lo hemos dicho acá con seguridad que acá hay responsabilidades mayores. ¿Dónde está la presidenta de entonces, presidenta de facto para nosotros? ¿Dónde está su gabinete de ministros? ¿Dónde están los altos mandos militares policiales? Nos preocupa la impunidad, que significa que no llega la justicia, que las viudas, los huérfanos, las mamás que perdieron a sus hijos, siguen llorando y, bueno, el Ministerio Público no parece estar actuando con prontitud y solo queda, pues, tener, solo queda tener esperanza en la Defensoría del Pueblo, en su trabajo. ¿Cómo está analizando esto a más de un año que no llega la justicia? Pues, sí, es una preocupación muy grande para la Defensoría del Pueblo. En ese marco, nosotros ya hemos emitido este informe defensorial, Crisis de Estado, en el que se detalla las violaciones a derechos humanos que se han registrado entre octubre y noviembre del año dos mil diecinueve. No solamente han ocurrido las dos masacres, creo que eso es importante resaltar, son treinta y veintisiete asesinatos de lesa humanidad en los que han intervenido las operaciones conjuntas entre Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. Estas, de esas veintisiete, veinticuatro específicamente bajo órdenes de la señora Áñez y su gabinete, que de forma solidaria, de acuerdo al marco constitucional, han emitido un decreto que generaba permisibilidad para estas operaciones conjuntas, pero además una suerte de manto de impunidad ante las violaciones a derechos humanos que ya se tenían previstos o se veían que iban a ocurrir. Además, han ocurrido en manos de la policía hechos de tortura, se ha generado prisión arbitraria, se ha generado una afectación a la dignidad de las personas y una serie de hechos u otras afectaciones a la integridad física. Nosotros hemos llegado a registrar ochocientas sesenta y un personas que fueron heridas durante, entre el veintiuno de octubre y el veintitrés de noviembre, mil quinientas treinta y un personas que fueron arrestadas, aprendidas o detenidas, es decir, que se les limitó su derecho a la libertad de locomoción en determinado momento entre el veintiuno de octubre y el veintitrés de noviembre. Pudimos constatar como Defensoría del Pueblo que especialmente entre el once y el doce de noviembre la policía boliviana implantó pruebas para incriminar a muchas personas que estaban dentro de las movilizaciones y, bueno, entre otras violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en ese caso y, evidentemente, son un año y tres meses de los hechos ocurridos y hasta el día de hoy no se encuentran juicios instalados, no hay acusaciones. Entonces, si bien nosotros como Defensoría saludamos que se haya incorporado en una imputación en el caso de Sencata a Murillo y López, nos sorprende que hayan esperado un año y tres meses para imputar a las dos personas que estaban al mando de los operativos conjuntos entre Policía y Fuerzas Armadas. Todos sabemos que la gente fue asesinada en Sencata en manos de estas fuerzas del orden y el Ministerio Público se ha demorado un año y tres meses para hacer la imputación cuando ellos ya están fuera. Nuestra pregunta es, ¿y cuándo van a llamar o cuándo se va a iniciar el proceso contra la señora Áñez? ¿Qué es la que ha dado la orden? Ella era la comandante de las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto más tiene que esperar el pueblo boliviano para esclarecer estos casos? No solamente las masacres, reitero, sino todas las violaciones a derechos humanos que han ocurrido durante ese periodo. Lastimosamente, como Defensoría del Pueblo, nos toca seguir haciendo incidencia en el Ministerio Público que avanza lentamente, seguir haciendo incidencia en el sistema de justicia que, como dicen, justicia tardía, no llega a ser justicia, pero sigue siendo una obligación del Estado. Y bueno, vamos a continuar en ese camino. Pero sí es responsabilidad del Ministerio Público y del órgano policial. Defensora, ¿es posible tener confianza en las investigaciones de un fiscal departamental que fue nombrado como presión del entonces Ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, como es el fiscal Marco Antonio Cosío, que, bueno, en su tiempo también, durante el régimen de facto, persiguió a muchos ciudadanos? ¿Y yo, bueno, es una garantía que un fiscal que tiene ese origen pueda ser imparcial, pueda investigar a los responsables de estas masacres, heridos, detenidos, persecuciones? Nosotros abiertamente e institucionalmente hemos señalado que no confiamos en el Ministerio Público. Nosotros hemos sido, como defensoría del pueblo, como defensoras y defensores de derechos humanos, también hostigados con procesos judiciales que el Ministerio Público se encargaba de tramitar en contra de nosotros por el trabajo que realizábamos. Sin embargo, es la institucionalidad que se tiene. Es el Ministerio Público que tiene en ese momento Bolivia. Y en tanto sigan en funciones, lo que corresponde a nuestra institución defensorial, más allá de la confianza o no que se tenga, es continuar con el proceso de exigibilidad para que cumplan sus funciones. Yo estoy de acuerdo con usted. Todos los casos de persecución político-judicial que se instauraron en el régimen de Áñez fueron con el brazo operativo del Ministerio Público. El de La Paz, uno de los más activos. Y claro, en estos momentos es tan evidente que hubo persecución político-judicial que muchos de los casos donde se ensañaron contra las personas para perseguirlas, arrestarlas, detenerlas, muchos de estos casos, ahora es el mismo Ministerio Público que los va rechazando, los va archivando. Y no significa eso que dejen su responsabilidad. Más temprano que tarde, igual no tienen que rendir cuentas por esa persecución que han tenido durante un año contra las personas. Y también de por medio, recordará, la represión tuvo esos brazos operativos, uno el Ministerio Público y otro fue la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, cuyo jefe ya fugó a Chile. Sí, él era uno de los que tenía más acusaciones de implantación de pruebas, de manejos irregulares, de la cadena de custodia, de muchos elementos de prueba. Nosotros como Defensoría del Pueblo pudimos evidenciar, reitero, la implantación de prueba en muchos casos por parte de este Coronel Rojas, si no recuerdo mal. Nosotros pedimos en varios casos... Iván Rojas, Iván Rojas, Defensora. Iván Rojas. Pedimos a la DDIP que se inician procesos disciplinarios, pero lastimosamente en la DDIP, más allá de que sea este señor Rojas o no, de 100 casos que se denuncian, será uno o dos que llega a una sanción y el resto generalmente los rechaza. Hay mucho espíritu de cuerpo al momento de llevar los casos de policías contra la DDIP, o en la DDIP. Defensora, ¿ahora qué hacer? Usted señala un año, tres meses de injusticia, de impunidad. ¿A dónde acudir? Porque, bueno, no funciona. Está peor que una tortuga la justicia, el Ministerio Público, los responsables de todos estos crímenes, se ríen, se ríen desde el exterior, mandan Twitter todavía burlándose de la gente. Yo quiero ser muy clara porque a mí me ha tocado enfrentar a estas personas que hoy están fuera del país. Y en los momentos en los que nosotros pedíamos que ellos simplemente cumplan la función para la cual habían llegado, habían tomado el poder, ellos abiertamente y con mucha valentía hacían lo mismo que están haciendo ahora y era burlarse. Pero no es lo mismo. No es lo mismo burlarse estando dentro del país asumiendo en un acto de valentía y de honor que seguramente no lo tienen, las responsabilidades de los actos que ellos han cometido. Yo los convocaría. Nosotros seguimos acá. La defensora, cuando sufría persecución y las amenazas que sufríamos, seguíamos acá. Sin resguardo policial, sin resguardo militar, sin ningún tipo de guardia ni protección. Estábamos acá enfrentando todo lo que hicieron ellos. Ahora quedan lo mismo. Yo como defensora me comprometo a proteger las garantías judiciales del peligro proceso, siempre y cuando se someta todo lo que hicieron a un proceso judicial y que sea la justicia quien finalmente determine sanciones y responsabilidades. Defensoras, si no funciona la justicia boliviana, ¿es posible acudir a tribunales internacionales? Porque, bueno, hay casos en el mundo que fue así. Solo yendo a tribunales internacionales se logró condenar. Ahí está, por ejemplo, el caso de todo lo que ocurrió en la época de Hitler. Los nazis fueron perseguidos en todo el mundo, buscados por más que estén clandestinos, se cambien de nombre, se hagan operaciones en sus caras y todo eso se buscó a nivel internacional para que no queden en la impunidad. ¿Ahora será posible una campaña internacional con organismos internacionales de derechos humanos? ¿Podrá ser una campaña para que no queden en la impunidad los criminales que han fugado? Mira, yo creo que sí hay mecanismos internacionales que evidentemente hay que cumplir requisitos de agotamiento de vías internas antes de llegar a ellos, pero quien está obligado a generar un proceso de reparación integral con todas las víctimas, y aquí yo quiero ser muy clara como responsable, son víctimas múltiples entre el 21 de octubre y el 23 de noviembre del 2019. Pero todo esto, o sea, el de quien es responsabilidad de reparar es del Estado Boliviano. Y así fuésemos a un tribunal internacional, la responsabilidad no va a poder eludirla del Estado Boliviano, no importa el gobierno que esté en el poder en ese momento. En ese momento le está tocando, está armando al gobierno del movimiento del socialismo, pero la obligación es estatal, y la obligación es que en Bolivia se generen los procesos de justicia. Podemos no confiar en el sistema de justicia, podemos no confiar en el Ministerio Público, porque hemos sido víctimas de ellos también en su determinado momento, pero el Estado de Derecho, el Estado Constitucional, la democracia por la que se está apostando dentro de Bolivia, nos obliga a todos aquellos que creemos en esta lucha democrática, en esta lucha por la vigencia de los derechos humanos, a seguir impulsando para que sea dentro del Estado Boliviano, donde se encuentren el esclarecimiento de los hechos, el establecimiento de responsabilidades y las sanciones que correspondan a las violaciones de los derechos humanos cometidas en ese peligro. Defensora también, Lorena Bandín, tiene preguntas acá en Estudios Centrales. ¿Cómo está Defensora? Muy buenas tardes, un gusto poder saludarla. Estamos haciendo este seguimiento muy de cerca a lo que está ocurriendo estos informes presentados, el informe que usted también ha presentado y que nos ha presentado a la vez que ha estado con nosotros aquí presente en cabina, pues también se está siguiendo muy de cerca lo que son poder recoger testimonios de los familiares de las víctimas, de las víctimas que han estado muy cerca, ¿no?, de todo lo que pasó en octubre, en noviembre del año 2019, que sin duda es muy triste recordarlo, pero es una realidad y hay que hacerlo para informar a la población cómo se está procediendo al respecto para que las personas responsables pues tengan un juicio o paguen de alguna manera por tanto daño que han hecho a nuestro país y a las familias bolivianas. Hay un grupo, además, el grupo GIEI, que es el grupo interdisciplinario de expertos independientes que también está recogiendo los testimonios en el transcurso de estas dos semanas, si no me equivoco, ya tendría que finalizar que también va a recoger materiales como videos, como fotografías. Una vez que concluya con eso, ¿qué es lo que prosigue? Porque, además, estamos observando que no se está cumpliendo con todo al respecto. Son 26 personas a las que quedaron libres también, que ocasionaron ciertos destrozos que después se vino todo lo que ya sabemos. ¿Cómo queda toda esta situación? ¿Qué sigue luego? Bueno, el trabajo que está realizando el GIEI definitivamente es muy importante y ha sido demandado por la Defensoría del Pueblo y, bueno, por varias instancias de las, por varias víctimas. Sin embargo, y pese a que el trabajo se está desarrollando con bastante éxito, creemos que la recopilación no solo de testimonios que han realizado, sino también de información es importante, además del alcance temporal que ellos tienen en cuanto a su investigación, que es el más amplio hasta ahora de las investigaciones que se han realizado sobre estos hechos, han tenido que enfrentar una pandemia, ¿no es cierto? Han tenido que enfrentar los límites de la COVID-19 que han impuesto, así que yo creo que es importante que todavía continúen con ese trabajo de recopilación para que ninguna víctima se quede con la expectativa de no haber denunciado o no haber sido escuchada, creo que eso es importante, también creo que es fundamental y esto que va a ser un paréntesis muy marcado, el GIEI va a ser la primera instancia que va a lograr presentar recomendaciones al Estado sobre una investigación donde su trabajo ha sido mucho más asequible, ¿a qué me refiero? Está encontrándose con un Estado que está planteándole entregarle toda la información que no se tenía con la señora Aynes, eso era imposible, se está encontrando en un Estado donde las víctimas ya no tienen el temor de hablar, ya no tienen la idea de que se las va a perseguir por el testimonio que van a relatar, por tanto, mucha gente como consecuencia de la llegada, con la llegada del GIEI, también está muy dispuesta a hablar, quiere dar el testimonio y quiere saber no solamente que las víctimas no les canjujicen, sino que le darán a conocer los hechos que muchos vieron y que en su momento tuvieron que callar. Entonces, yo creo que esta investigación, las conclusiones en las que llegue el GIEI, las recomendaciones que van a llegar, definitivamente van a tener un plus adicional que es mayor apertura y mayor posibilidad de acceso a la información. Creo que en esa línea es importante. Ahora, ¿qué es lo que nos va a entregar el GIEI de acuerdo al convenio marco que tienen entre el GIEI el Estado boliviano? Y son recomendaciones que el Estado estará vinculado a cumplirlas. Dentro de esas recomendaciones tengan la seguridad que basta del pilar de justicia, que van a señalarse la necesidad o la obligación de presentarse en procesos judiciales, de que se sancionen los responsables, que se establezca o que se establezcan los hechos de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido entre septiembre y diciembre del año 2019. Entonces, eso va a seguir reforzando el trabajo lento, pero en el trabajo que está realizando el Ministerio Público. Exacto, porque estamos muy al tanto de todo lo que se está haciendo. Ya sabemos que está desde la pasada gestión, por ejemplo, aquí cumpliendo estas funciones que usted está señalando y esto también se va a juntar al informe que usted se ha presentado para que pueda ser, tenga mayor peso, pueda ser más contundente al momento de ya tener resultados contra los responsables de la masacre tanto de Sencata como de Sacaba, entre otros. No, yo creo que hay que diferenciar muy bien cada institución y cada espacio. El GDI llega a Bolivia es un grupo de expertos internacionales, multidisciplinarios que está haciendo un trabajo de investigación de forma totalmente independiente al trabajo que realizó la Defensoría del Pueblo o que en su momento realizaron organizaciones como Amnistía Internacional, como la Fuma del Right Watch, como la Clínica de Harvard o el ITI de Bolivia, o la misma comisión e incluso independiente de la investigación preliminar que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cada informe tiene su grado de independencia. Si bien los informes en general toman en consideración información común, también es porque las fuentes son las que se han podido hallar. Yo me atrevería a decir que la Defensoría del Pueblo es la única institución que cuenta con los registros oficiales del momento de las verificaciones in situ de las visitas que hicimos en el momento tanto a personas heridas, personas detenidas o con los familiares de las personas que hubiesen fallecido o en los lugares recogiendo los cuerpos de las personas que habían sido asesinadas. Entonces, si bien el GI puede considerar toda la información de la Defensoría y de otras instituciones que han tenido un grado de investigación dentro del país, ellos van a emitir un informe totalmente independiente, seguramente si ya en un efecto hacia las instancias como el Ministerio Público y el órgano judicial va a generar un refuerzo sobre la necesidad de establecimiento de hechos y la necesidad de establecer procesos judiciales y sanciones a los responsables. Eso sí, pero después son instituciones e informes totalmente independientes. Defensora, muchísimas gracias por este amplio informe, los criterios y bueno, una vez más esperaremos y tendremos esperanza de que llegue la justicia con el trabajo suyo y de otros organismos que no se cansan en la búsqueda de justicia para los que no tienen justicia. Hasta pronto, Defensora. Muchas gracias, Tisto, Lorena, me sumo a sus palabras. La única forma de conseguir paz en nuestro Estado es restablecer las relaciones sociales, el Estado multinacional y la armonía de toda la población boliviana es establecer justicia. Tiene que ser bajo el pilar de justicia. Yo hago votos y vamos a seguir trabajando desde donde estemos para que esto pueda realizarse. Un saludo fraternal para ustedes. Gracias, Defensora. Hasta pronto. la Defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz. Aquí en La Repatria Nueva, Causa Chuncoca, el programa 180. Nos damos una pausa de la arena. Ya volvemos.